Pues vamos con nuestro seminario, con nuestro Start Business Mom sobre emprendimiento y hoy nos toca el cierre de oro de nuestra serie de seminarios. Y qué manera mejor que hablando de emprendimiento y sobre todo hablando con emprendedores, ¿no? Tenemos a tres cracks del emprendimiento con los que vamos a pasar una hora de aprendizaje, diversión y sobre todo de anécdotas, ¿no? Bueno, pues paso a presentar a nuestros tres invitados de lujo, que son Alex, Catalina y Alberto. Voy a decir un poquito sobre ellos, ¿no? Empezamos. Alex Dantar, pues es cofundador e inversor en más de 45 empresas y es citado como uno de los 75 business angels más influyentes en España, con más de 150 millones de éxitos o inversiones de empresas participadas. Se define como un hacker por naturaleza, no solo tecnológicamente, sino empresarialmente. Emprendedor empedernido, embajador del retorno de la experiencia y las relaciones humanas y personales que le han hecho crear recientemente empresas como Raw Experience o Moonback. Bienvenido, Alex. Nuestra siguiente invitada es Catalina. Encantado, Alex. Catalina Trujillo, que es emprendedora, formadora, speaker, consultora y cofundadora de Souji, una startup que recicla aceite vegetal usado convirtiéndolo en jabón detergente de agradable aroma en un minuto y sin el uso de sosa cáustica, que creo que es el punto ahí. Trujillo estudió marketing y gestión comercial en el SIC Business School y ha formado parte de Midway Ecosystem, una empresa de formación adscrita a la Universidad Complutense y Editorial Hearst Magazine, donde desde la segunda edición hasta la octava impartió y coordinó cursos especializados en marketing y comunicación en moda y lujo, turismo, eventos, deportes y digital, entre otros. Encantado, Catalina, y bienvenida. Gracias. Y por último, y no menos importante, a nuestro profesor, que es docente en EUDE, Alberto Palacios, que creando e impulsando modelos de economía verde, siempre lo tenemos por ahí, miembro del Climate Neutral Now, con más de 30 años de experiencia en diferentes compañías, organizaciones y startups. Puedo decir que no hay nada más confortable que hacer lo que verdaderamente te apetece, alineado con tu propósito de vida. Por lo que, aparte de impulsar proyectos que desarrollan el emprendimiento e innovación, impacto y sostenibilidad desde Sustainable Startup Company, participó como asesor y consejero independiente de personas, startups, organizaciones y compañías para acompañarlas a crear un mundo mejor. Y lo tenemos también aquí en EUDE Business School, lo que pasa es que están en un aula, estamos separados, porque luego tienes clase del plan de marketing digital, ¿no, Alberto? O algo así. Sí, así es. Pues nada, bueno, y me queda presentarme a mí, que soy Miguel Ángel Sánchez, que soy el director de EUDE Emprende, este proyecto nuevo que estamos sacando en EUDE sobre emprendimiento, así también como soy el director del Máster de Comercio Internacional. Bueno, también tengo a mis espaldas alguna que otro emprendimiento y creación de empresas, ¿no? Bueno, pues esto lo que pretendo crear es un clima de debate sobre el emprendimiento, sus pros, sus contas y sobre todo nuestras experiencias, avatares. Y también quiero que sea un foro abierto para que la gente que nos está viendo, que hay unas cuantas personas, pues nos puedan preguntar. Y yo de una manera intentaré moderar esas preguntas para lanzarlas aquí al aire y que cada uno la respondamos de la manera mejor posible, ¿no? Bueno, pues para romper un poquito esto, a mí me gustaría lanzar, y me gustaría pues esto, que lo que os he dicho, que fuese muy fresco, pues que cada uno responda cuando vea. Entonces me gustaría un poco saber el por qué os lanzasteis a esto del emprendimiento, cómo fue, y luego esta es la pregunta que la gente siempre hace, si el emprendedor nace o se hace, ¿qué opináis? O sea, ¿por qué esto de emprender? ¿Por qué meteros en este lío? ¿O qué os llamo? ¿No? ¿Qué pensáis? ¿Nacisteis para esto? ¿Os hicisteis? ¿Os llevó la vida? ¿Cómo lo veis? Contadme un poco. Bueno, yo si queréis empiezo. Bueno, nace o se hace, no lo sé. Yo es verdad que, bueno, vengo de padre empresario, ¿no? Al final pues yo creo que todo en casa siempre afecta, pero sí es verdad que yo desde que tengo un solo razón quise trabajar para mí misma, ¿no? O sea, siempre tuve el sueño de hacer algo. Y a partir de allí, pues bueno, acabé la carrera, trabajé para terceros, etcétera, pero siempre me estaba inventando cosas. También mi carrera es marketing, entonces a partir de allí pues hacía análisis de mercado de cosas que incluso no existían, buscaba soluciones a cosas que realmente, aunque yo sabía que no iba a poder montar, ¿no? Sí que me estudiaba las posibilidades o las opciones o al empezar a hacer cosas. Y ya desde que estaba estudiando, intenté empezar a hacer proyectos. No sé si nace o se hace, pero sí es verdad que yo lo he tenido dentro. Y sin embargo, he vivido con gente alrededor a la que yo he querido impulsar a que lo hicieran y no han querido, por lo que sí que creo que tienes que tener algo dentro que te llame la atención o que te pique el gusanillo, ¿no? ¿Cómo fue? Pues bueno, pues empezando muchos proyectos y fracasando en unos cuantos y aprendiendo en ellos, pues de repente das con la idea con la que decides lanzarte, o en mi caso fue un poco así, que encontré a una persona que sí que compartía este sentimiento conmigo y que juntos empezamos a poder experimentarlo y acompañarnos en lo que uno carecía y el otro empezó a complementarle hasta que conseguimos sacar lo que se ve ahora que es OG y que es por lo que hemos decidido lanzarnos al final, ¿no? Pero bueno, ha habido un proceso muy largo de otras ideas, de otros fracasos, de otros intentos y de otras situaciones antes de llegar a donde estamos. Además me parece un puntazo de producto lo que tenéis, ¿eh? El tema de la Sousa que siempre es lo que echa para atrás, pues oye, me parece que fenómeno. Y Alex, cuéntanos tú un poco cómo ves esto, el emprendimiento. Pues estoy muy, muy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Catalina. Yo creo 100% que hay que nacer para esto. O sea, no quiere decir que sea bueno ni malo ni que estemos por encima o por debajo de los que no lo son. Es una forma de vida, es una forma de entender los proyectos en los que se trabaja, una forma de emprender tu carrera profesional. Y esto no quiere decir que no todo el mundo pueda, pero no todo el mundo, o sea, yo creo que todo el mundo debería probar siempre el emprender, porque creo que es un aprendizaje de vida, al igual que considero de la misma forma, pues soy fan de pensar que en una empresa todo el mundo debería de pasar al menos un tiempo por cada uno de los puestos para que sepa lo que están trabajando los compañeros y que tenga respeto por ese trabajo. Pues igual, de esa misma forma, creo que todo el mundo debería poder tener alguna experiencia de emprendimiento en la vida. Incluso me encantaría que en un futuro, yo creo que va a pasar muy pronto, se metan las escuelas como una clase alternativa a las matemáticas, a la física y a la historia, que haya un poquito de emprendimiento. Y creo que para emprender no hay que querer, simplemente se hace o no se hace. Es decir, yo creo que las personas que se plantean el hecho de emprender, de si lo hago o no lo hago, cuando se tienen dudas, yo creo, por toda la experiencia que he tenido con gente hablando, creo que al final son personas que o se meten por necesidad, o por una curiosidad, o por juguetear, al final se frustran o pierden tiempo. Y yo creo que emprender es una cosa que no hay que pensar si se quiere o no se quiere hacer. Como se nace con ello, como se tiene esa visión de una forma especial o diferente, mejor dicho, por no utilizar especial que parece que es mejor o peor, sino diferente de ver la profesión, creo que las personas que emprenden, pues directamente tienen esa forma de emprender. Y no tienes por qué emprender de autónomo, puedes emprender dentro de una empresa, pero es la forma de afrontar el trabajo del día a día. Entonces, es lo que me pasó a mí. Yo también tuve como Catalina familia emprendedora, yo creo que eso también te mete en el tema, pues como el hijo del médico, que también su padre es médico, pues al final siempre influye. Pero sobre todo quiero dejar claro que creo que es una forma de vida y que tiene sus pros, sus contras, desde luego, y que es mejor afrontarla como algo que eres tú, más que como una necesidad de querer emprender por postureo o por esa moda que está habiendo de explosión de startups que levantan rondas y que hacen pensar a la gente de que emprender es simplemente pedir un millón de euros a un inversor y comprarse un Porsche. Sí, sí, yo, bueno, ahora te, Alberto, pero yo estoy muy de acuerdo, es verdad que mucha gente se cree que esto de emprender, pues me tengo una aceleradora, pido financiación y voy y ya me hago un unicornio y tal, que yo creo que está todo demasiado americanizado. ¿Sabes? Que las películas nos están haciendo mucho daño con esto de emprender y es una cosa, por eso lo llamábamos emprender con los pies en la tierra, es una cosa mucho más, más de poquito a poquito. Bueno, Alberto, tú cuéntanos, cuéntanos, que sé que tienes mucho ahí que contar. Bueno, yo estando de acuerdo con lo que dice Catalina y Alex, efectivamente el emprendedor nunca va a dudar si se plantea emprender o no, ¿no? El emprendedor emprende, punto, ¿no? Y hay un detalle importante, ¿no? Que, bueno, pues lo hemos compartido en algún foro y demás. El emprendedor está totalmente fuera de la zona de confort, ¿no? Es decir, esa zona de confort que a veces, pues muchas de las personas que tienen esas limitaciones, pues me encantaría hacer, me encantaría poner en marcha, me encantaría tener un negocio, pero siempre protegiendo esa zona de confort que a veces no te permite menearte porque te genera muchos bloqueos mentales, ¿no? Los emprendedores, por lo general, para nosotros, y bueno, pues ahí os lo lanzo, ¿no? No existe esa zona de confort. O sea, como digo yo, nos movemos siempre en esa zona mágica que ocurren cosas, ¿no? El emprendimiento es un proceso de aprendizaje donde ya bien sea los éxitos o bien sea los fracasos te llevan a una experiencia partiendo a lo personal y luego que puedas proyectar, ¿no? Y escalar los diferentes proyectos donde te vas involucrando, ¿no? O sea, para mí el emprendimiento es una gran aventura, maravillosa. Yo llevo emprendiendo desde hace muchísimos años y además en una vertiente muy particular, ¿no? Que últimamente pues lo cuento, ¿no? Que es ese emprendimiento del propósito, ¿no? Esa parte social donde yo lo descubro a finales de los años 80, donde tengo la oportunidad de conectar con uno de los fundadores de la banca Triodos en una conferencia que viene a España, yo siendo estudiante, donde estaba participando en la co-creación de un centro especial de empleo con personas necesitadas de cuidados especiales y, bueno, pues siempre teniendo muy claro, ¿no? Ese sentido de decir, me apetece crear o construir cosas que generen un beneficio, un impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde todo ese tiempo habiendo pasado obviamente por la empresa privada y adquirir conocimiento de lo que me podía aportar, que siempre me ha aportado, ¿no? La empresarialidad, pero también darme cuenta que no es lo que quería, ¿no? Y lo que quería pues me ha ido llevando a donde pues estoy hoy, habiendo pasado pues el anterior proyecto pues por un proyecto de alimentación sostenible que, bueno, pues conocéis muy bien, ¿no? Que era formidable, que ha sido un referente, que por desgracia o por suerte pues ha desaparecido, pero nos ha llevado a construir otras cosas y muy metido en impulsar este modelo de emprendimiento con impacto que creo firmamente en él y que quizás sea una de las grandes soluciones a los grandes retos actuales, ¿no? Resolver necesidades no cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos y nada, pues encantados, ¿no? Sí, porque sobre esto del emprendimiento hay mucho, o sea, hay mucho de real y mucho de, vamos, de real es todo. Hay mucho de estar con los pies en la tierra y de que al final las ilusiones, yo creo que también, un poco lo que decís, que yo no creo tanto que hay que nacer, es decir, hay que nacer con un espíritu, pero ese espíritu se puede trabajar porque todos por naturaleza queremos nuestra zona de confort, pero yo creo que hay que trabajarlo, que eso es posiblemente lo que diferencia a unos de otros, el que quieran salir de su zona de confort, porque todos estamos más cómodos en la zona de confort, ¿no? Nos da mucho. Pero sí creo que al final lo que hay que buscar es el ir para adelante porque es muy complicado y hablo, aunque esto mucha gente que no nos oye no es de España, pero en todos los países es igual, por emprendedores, por temas de emprendimiento de otros países, sobre todo Latinoamérica, el poco apoyo que hay para emprender es que al final más que emprendedor lo que tienes que ser es un valiente en tu vida porque es que no terminamos aquí de arrancar ni terminamos de dar una ley ni de dar ayudas a la gente que quiere emprender. ¿Qué consejos daríais o qué daríais vosotros a esa gente que está dudando si emprender o no? Que al final, yo creo que es un poco lo que dices, Alberto, que no, o sea, o se emprende o no se piensa, o se emprende o no vas, porque como lo pienses igual no lo haces, pero ¿qué consejos o qué tips le podríais dar para lanzarse ahí, para ir para adelante? Yo uniendo, y perdonad que... Uniendo a lo que decía... Ah, perdón, perdón. Catalina, dale. Sí, sí. No, 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 dale, dale, Alberto, perdona, sigue, sigue. No, uniendo a lo que decía que me llevaba a ese punto de reflexión y tenía razón Alex y yo creo que lo estamos viviendo, Catalina, desde que nos conocimos y viendo que hemos participado en un montón de foros, lo que es cansino es estar constantemente con ese modelo de pitch y con esa obsesión con conseguir pasta, ¿no? O sea, quiero decir que es necesaria, pero siempre estamos en esa situación de... Y es lo que veo, ¿no? Con otros emprendedores o startups, ¿no? Que están con la preocupación de la financiación, ¿no? En vez de estar ocupados, que a mí me ha pasado igualmente, en impulsar y buscar otros recursos no financieros que también te pueden acompañar a llevar a cabo tu proyecto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay como esa obsesión de, pues eso, parece que el éxito es haber levantado X rondas y ese es el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una confusión de concepto importante, ¿no? Por lo tanto, no caigamos en esas confusiones de conceptos. Muy importante esa creencia en tu propio proyecto que se va a alinear con tu discurso, ¿no? Entonces, el tesón y esa creencia, ¿no? De lo que estás verdaderamente haciendo, pues yo creo que es clave, ¿no? A la hora de emprender, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto, con el tema de tienes que creer en lo que haces, ¿no? Al final esto es una carrera de fondo, o sea, el unicornio, la financiación rápida, todo eso es muy de peli. O sea, el que llega ahí empieza a emprender por dar el pelotazo, perdonarme por la expresión, pero un poco con ese sentimiento de es que en tres meses esto va a ir muy bien, que no lo haga. Que no lo haga porque esto es muy largo, esto es un día a día, esto es ir consiguiendo hitos y en cuanto consigues lo primero que te habías propuesto te das cuenta que te quedan otros tres por delante. En el tema del dinero, por ejemplo, que hablé Alberto, eso también es un tema realmente estratégico, empresarial, de cada tipo de proyecto. Nosotros nunca hemos abierto una ronda de financiación todavía, por ejemplo. Todavía no hemos pedido dinero y seguimos vivos y estamos viviendo de lo mismo nuestro. Evidentemente, hemos tenido que invertir y afortunadamente lo hemos podido hacer, pero siempre lo hemos hecho como muy pausado y muy lento y a paso firme pero lento antes de ir con esa burbuja que puedes crear que igual que sube puede bajar muy deprisa. Entonces, como consejo realmente estar muy seguro de lo que haces, creer mucho en ello, pero también saber dónde entras. O sea, tienes que encontrar el equilibrio entre creer mucho en tu idea y saber que tu idea es válida. Es importantísimo escuchar al entorno y escuchar a tu cliente porque un error también que cometemos muchas veces es enamorarnos de nuestras propias ideas. Entonces, una cosa es creer en ella y otra cosa es creerte que vas por encima del mercado. Al final tienes que encontrar ese equilibrio porque tú no te vas a comprar a ti mismo ni te tienes que convencer a ti mismo. Tienes que jugar en un entorno en el que son muchas variables las que influyen para que un proyecto pueda seguir adelante. paciencia, creencia y luego tener mucho los ojos abiertos y los pies en la tierra como decías tú. Ser consciente realmente de que esto es un trabajo y es un trabajo de mucho esfuerzo y de muchas horas. Que no es un llego, pido financiación, me regalan la vida y me compro un Ferrari porque para nada. O sea, al revés. Alex, ¿tú qué opinas? Que sé que sobre esto también tienes muchísima experiencia. Sí, y además llevo dos años un poco de embajador por internet, por LinkedIn sobre todo, con ese punto que me has tocado la fibra sensible. Mira, emprender, hay gente que lo está pensando como para levantar una ronda o para vender la empresa en tres años y yo creo que las personas que hacen eso y que tienen ese punto de vista es como cuando vas a un restaurante de lujo y pides un plato genial para hacerle simplemente una foto para quedar bien en Instagram. O sea, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer pero el plato es otra cosa y el chef lo ha hecho por otro motivo. Entonces, emprender no es ni para levantar rondas ni para vender en tres años la empresa a Google por 50 millones. Vamos a ver, que te inviertan es malo y quiero dejarlo medianamente claro. Mi postura es que te inviertan en tu empresa es muy malo, es muy mala señal. Quiere decir que no has sido capaz de encontrar los clientes iniciales para demostrar que tu idea feliz con la que vas a dominar el mundo y tienes un PDF súper chuli con el que tienes unas previsiones en cinco años de ganar 500 millones de euros pues quiere decir que no valen para nada lo que tú tienes pensado en tu Excel que se lo traga todo y no has encontrado los clientes para pagar el mínimo dinero para que tu rueda empiece a girar y contratar tus primeras personas y que tu empresa funcione. Es decir, cuando te están invirtiendo no sé si la gente es consciente de que pierdes una parte de la empresa pero que es que no es el principio es el principio de la película porque ronda tras ronda cada vez vas a perder más porcentaje de la empresa porque tú nunca vas a poder acompañar siguientes rondas porque las valoraciones suben y suben cada vez más. Entonces al final que esto también es una desmitificación de que cuando una empresa se vende por 50 millones el CEO de la empresa o el fundador no se lleva ni la mitad ni el 20% normalmente están en torno al 7 al 10% de esas cantidades porque se han ido diluyendo muchísimo. Entonces es mucho más importante centrar todo el tiempo del mundo en conseguir clientes y en demostrar que tu idea feliz es de verdad que no es de verdad feliz sino que es de verdad algo que puedes ejecutar y financiarte tú mismo. yo como inversor valoramos muchísimo cuando una persona dice he tenido que vender mi coche de segunda mano he tenido que vender mi bicicleta para conseguir los primeros 500 euros o para conseguir los primeros 3.000 euros e invertirlos en mi idea porque el éxito no es levantar pasta el éxito para mí es poder decir tengo 10 personas contratadas en mi empresa o tengo 50 personas tienen un empleo gracias a mí o estoy facturando 100 millones para vitalizar la economía de mi región eso es el éxito no levantar rondas así a como si fuera esto una moda Sí, sí esto teníamos que hacer acabar con los mitos y es verdad que es que es todo muy de película americana ¿no? de yo es que hago esto y al final es todo por eso levantar rondas por que me den dinero por financiar y yo creo Alex que lo estás diciendo es que financiarte al final es venderte y si tú no eres capaz de esa idea de llevarla poco a poco es que yo creo que hay que ir poco a poco el problema que tenemos es que nos aceleran y la aceleradora parece que es como como que te aceleran ya el negocio te aceleran el negocio de repente te levantas por la mañana y dices soy millonario soy millonario no sé cómo lo he hecho soy millonario he pegado el pelotazo y claro como intentemos hacer eso que es lo que estaba diciendo Catalina pues mal vamos mal vamos a ir yo os quería bueno ya veo que hay una pregunta pero os quería contar un poco el proyecto EUDE Emprende ¿no? sabéis que EUDE pues somos una escuela de negocios muy enfocada en el mercado latino y con bueno pues con con gran trayectoria y hemos creado EUDE Emprende porque primero creemos que que en el ADN de una escuela de negocios en el ADN de nuestros de la gente de nuestros alumnos pues el emprendimiento debería estar más más lanzado y sobre todo porque porque pensamos que a mucha gente le da miedo el paso ese de tirarte al vacío ¿no? porque yo creo que al final emprender es tirarte al vacío ¿no? es decir me tiro al vacío entonces nosotros lo que vamos a intentar desde aquí desde EUDE es es ponerles un poquito de agua en la piscina ¿para qué? para que cuando se tiren pues por lo menos haya algo de agua ¿no? que ese que ese proyecto que nos han presentado esa validación de la idea porque antes yo creo que lo has dicho Catalina el tema de validar las ideas es decir de ver qué opina nuestro cliente y tal y mucha gente que es una cosa que es tan razonable mucha gente no lo hace o sea nos lanzamos ahí a lo loco sin validar las ideas entonces nosotros dentro del ecosistema este de emprendimiento pues queremos un poco el ayudar a nuestros alumnos a eso a decirles cómo hay que emprender y luego ya pues soltarles es decir ser un poco la incubadora no sé cómo veis vosotros estas iniciativas ¿no? de ayudar a la gente a emprender si al final el problema es que claro como no sea emprendedor como no haya no es que no haya nacido emprendedor pero como no tengas espíritu de lucha al final va va a ser difícil pero cómo veis vosotros estas iniciativas que se están creando que al final no sabemos si es moda o en verdad es una necesidad ¿no? es una necesidad yo creo de la gente ¿cómo veis estas iniciativas como deud emprende y todo esto? perdón a mí me parecen maravillosas yo creo que al final emprender como se ha dicho antes como ha dicho antes Alex debería ser una asignatura más o sea es verdad que ese sueño americano también o el concepto que se tiene de emprendimiento de startup en América los niños en América aprenden a emprender desde que montan una limonada en la puerta de su casa o sea esa cultura de querer crear de querer solucionar de querer beneficiarte de algo que has creado tú o que has trabajado tú en España se carece muchísimo yo lo siento mucho pero es verdad que a nosotros nos han educado prácticamente para ser funcionarios perdonarme pero un poco con ese concepto de trabajar salir a las seis tener un trabajo fijo cuando le dices a la gente quiero emprender te dice estás loca qué vas a hacer te vas a lanzar al vacío te vas a morir de hambre en el momento que tu negocio a lo mejor no va bien o por lo que sea tu idea en ese momento falla que pivotar una idea también es fundamental pero en el momento que tal la gente te considera un fracasado cosa que tampoco es cierta hasta llegar a encontrar el camino muchas veces tienes que pasar muchos baches creo que también es un tema cultural y que este tipo de iniciativas ayudan a eso a quitar el miedo a educar a la gente y a aquel que tiene el espíritu porque una cosa es que tengas el espíritu y otra cosa es que tengas las herramientas tú puedes tener muchísimas ganas y es verdad que lanzarte parece muy sencillo pero bueno antes he leído un comentario y es cierto si tú tienes tres niños en casa trabajas por mucho espíritu que tengas si la vida no te acompaña o incluso te faltan los conocimientos hay gente que no sabe ni por dónde empezar que empiezas a hablar de rondas de financiación de no sé de cuenta de pérdidas y ganancias de planes de empresa de planes de marketing y no saben por dónde empezar y pueden tener una idea maravillosa pero materializar eso y ponerlo en práctica es muy complicado a veces no es solo la idea sino también el equipo que la ejecuta que creo que es mucho más importante ideas hay un montón llevarlas a cabo es un proceso muy largo entonces este tipo de ayudas este tipo de acompañamientos gente que des asesoría que le abra las puertas que les explique muchas veces a gente que viene de otros gremios otros sectores yo he estudiado empresa entonces es verdad que eso también ayuda a que tu mente se vaya como forjando y vayas creando una estructura empresarial que gente que está en otros sectores o que no ha tenido la oportunidad de hacer una carrera no lo tenga a mi me parecen muy positivas creo que es fundamental que desde las escuelas se potencie y ya no solo en la universidad o en escuelas de negocio sino incluso desde el colegio que los niños crezcan con el emprendimiento como una opción de vida sabes que eso por lo menos en mi generación lo teníamos el que teníamos el gusanillo y nos llamaba la atención y estudiábamos empresa y nos llamaba pero a mi no me educaron para eso sabes es evidente que deben ser una asignatura pendiente pero con un contenido además fresco e inspiracional que pueda motivar a los alumnos que hay vida después del derecho arquitectura empresariales etcétera 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 o sea yo creo que ahora estamos un poco en esos modelos hay ciertas inquietudes en los modelos educativos contemplando contenidos un poco más transversales ya no solo en el emprendimiento sino en toda esa pata también de sostenibilidad y demás que debe aterrizarse mucho más por responder también un poco a tu pregunta y igual en línea con lo que dice Catalina a mi me parece fundamental o sea es verdad que ya ha habido iniciativas hace unos años desde las incubadoras las aceleradoras bueno esa parte de conocimiento técnico es muy interesante como guía para acompañar lo que es el desarrollo de tu proyecto y que a veces te da una serie de tips para afinarlo y decir pues oye ahora estoy en disposición y esto que no era consciente pues gracias a un profesional un profesional además desde el emprendimiento porque yo he tenido experiencias de que a mi me han asesorado gente en emprendimiento que no habían sido en la vida emprendedores entonces es como decir pero bueno que ocurre entonces y luego pues muy relevante que si o sea la continuidad de estas iniciativas debieran ser impulsar esos proyectos y acompañarlos acompañarlos a que verdaderamente tengan sentido en el mundo que es la ahí es donde estaríamos cumpliendo con ese propósito de lo que sería la creación de estos espacios en escuelas de negocios universidades acelerados incubadoras no simplemente pues mira asisto me acelero porque mi modelo puede ser atractivo y a veces da la sensación que has pasado por ahí pero no hay una construcción de acompañamiento de la comunidad o sabes para desarrollar tu proyecto y que tenga bueno pues sentido y que no estés sufriendo constantemente y buscando otras iniciativas a ver si te pueden dar cobertura en fin pero el sentido todo el mundo y debiera haber más bueno Alberto tú y yo lo sufrimos mucho o bueno lo sufrimos o lo vemos mucho cuando cuando estamos de jurados en los en los trabajos final de máster que se nota es verdad mucho el que lo ha hecho por bueno porque es un trabajo es un tema académico como el que lo vive el que está ahí se nota muchísima 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 diferencia o sea que tenemos ahí la experiencia en vivo de de todos los años ahí con los trabajos Alex ¿tú qué piensas de esto? cuéntanos un poquito bueno si ya te he comentado al principio que en las escuelas se debería de poner una asignatura esta imagínate en una escuela de negocios que ya es mucho más profesional es que es es un obligado y estáis haciendo buen trabajo como como otras escuelas de alinearse a este modo diferente que se está planteando ya a partir de esta década que es mucho más emprendimiento que otra cosa con lo que en ese aspecto perfecto pero creo que habría que fijarse muy bien al principio de estos procesos estar muy muy atentos porque como decía un comentario por ahí si la vida no te acompaña es que bueno lo acaba de decir Catalina es que no te tiene por qué acompañar no tienes por qué forzar a que la vida te acompañe si tienes ocho hijos y no tienes tiempo ni siquiera para ti mismo no puedes emprender si necesitas mínimamente dos mil euros para emprender y no los tienes es que no puedes emprender porque para emprender hace falta cierto colchón de tiempo económico ciertos recursos que tienes que acompañar no puedes forzar porque al forzar normalmente desatiendes lo que es básico para ti y además te frustras porque no consigues realmente lo que esperas en poco tiempo entonces creo que habría que ser muy tajantes en este aspecto en las incubadoras en todo eso que comentáis de aceleradoras en las escuelas de negocio en estos programas que hacéis habría que ser muy tajantes tener con los pies en la tierra saber emprender con los pies en la tierra y evitarse el tema de las palmaditas en la espalda el tema de que veo de verdad y esto también me alegro poder denunciarlo de alguna manera aquí públicamente veo muchísimas muchísimos sitios donde se premia el que todo lo hacen bien y lo estás haciendo muy bien y no te preocupes que tu proyecto va a salir muy bien y lo estás haciendo todo genial en lugar de ser más crítico que otra cosa porque creo que que para emprender hace falta es Vox Populi esto pero lo voy a repetir creo que hace falta equivocarse y hace falta meterse leches y caerse 50 veces porque es la mejor forma de aprender es caerse entonces creo que hay que ser mucho más crítico a la hora de enseñar a la gente cómo tiene que hacer las cosas y meterle mucha más caña de la que se le está metiendo que no darles todo el rato pues todo lo está muy bien no te preocupes sigue así mañana yo creo que hay que ser más crítico y aquí también entra un poco el tema de la mentoritis que alguna vez también he comentado en LinkedIn que hay muchísimo desgraciadamente hay muchísimo mentor entre comillas que pues oye que es que que no todo el mundo puede ser mentor y yo he llegado a ver o sea lo máximo que he visto en mi vida que me quedé ojiplático es un curso en una universidad un curso que era para crear mentores de startups es decir ¿cómo puedes hacer eso? o sea es como si me dices vas a hacer un curso con el que vas a a enseñar a los verdaderos chefs a cómo cocinar lo primero que tienes que hacer es ser un chef tú mismo para poder enseñar a los demás o sea esto no va de como ser profesor de educación inicial o de instituto que tienes que aprender unas formas de enseñar y en base a eso y con una cultura general pues puedes enseñar a otras personas no puedes enseñar a alguien a emprender si tú no has emprendido no puedes ser mentor de startups si tú no has tenido no sé cinco experiencias empresariales y has tenido cuatro fracasos y también has tenido un éxito porque es importante tener un éxito para saber cómo se hacen bien las cosas respecto a cómo se hacen mal y es muy fácil en España sobre todo yo estoy viendo que es muy fácil ser mentor y aconsejar a gente que estás mentorizando a que utilicen el dinero de una forma que utilicen su dinero que no el tuyo de una forma que tú decides porque desgraciadamente también hay un un sentimiento de que al mentor hay que hacerle caso entonces las pobres startups van a un mentor que no tiene experiencia pero tiene la chapa de soy mentor y le dicen no no tienes que invertir 20.000 euros en Facebook porque con tu modelo de negocio lo vas a petar y los pobres gastan 20.000 euros de su bolsillo que les ha costado horrores conseguirlo y al cabo del año han perdido dinero y mucho tiempo entonces también hay que ser muy tajante en esto encontrar saber muy bien quién es mentor hay que pedir referencias al igual que cuando vas a pedir dinero a un inversor o al igual que cuando una persona va a pedir trabajo a una empresa se piden referencias y no pasa nada por decir oye mentor ¿a qué startup has mentorizado? ¿qué has hecho con esa startup? ¿me puedes decir el contacto de esa startup porque quiero llamarles y saber cómo han tratado o cómo han estado contigo? entonces todo este proceso hay que trabajarlo muchísimo porque ha explotado de tal manera en los últimos años que hay demasiados mentores demasiadas incubaciones demasiado emprendedoritis y hay que ser mucho más crítico y mucho más tajante sobre todo al principio para que la gente se lleve las leches que se tienen que llevar que es probando su propia idea y ejecutando su propia idea no por malas elecciones a la hora de decir con quién me acompaño en esa idea claro es que es verdad que al final a todos nos cuentan el camino de rosas y es lo que dices que para aprender a montar en bici hay que caerse y vas a saber montar en bici y te vas a caer y te vas a meter algunas cosas y vas a decir joder no monto más y tal bueno aquí hay una pregunta que nos ha abierto Diana un melón que es el de los socios socios conflictivos tóxicos bueno aquí nos dice que tiene un contrato verbal y bueno y cómo podría terminar yo le aconsejo que si es tóxico cuanto antes se acabe mejor pero sí en esto del emprendimiento lo difícil lo complicado bueno en todo en la vida es encontrar un socio que te siga que tenga el mismo espíritu que tú la importancia del socio ¿no? ¿qué pensáis de eso? del socio o del partner más que del socio ¿no? que nos puede nos puede al final hacer que que tanto vayamos para adelante como hundirnos ¿no? bueno sí total estamos siempre siguiendo el mismo ritmo dale Alberto dale que siempre contestas porque creo que voy en orden pero que no hace falta dale tú dale tú dale tú lo del socio es complicadísimo o sea que eso que a mí es complicadísimo al final son relaciones humanas y como toda la relación es complicadísima esto es como buscarte como buscar pareja conseguir novio casarte que funcione ¿no? pues pues bueno sobre todo compartir el espíritu y estar muy seguro o sea yo creo que es fundamental el compartir la misma visión Diana he leído antes la el comentario que ha puesto y algo que comenta es que no siguen no tienen la misma visión de empresa entonces ya partiendo de esa base vamos muy mal vamos tremendamente mal ¿sabes? porque tenéis que compartir el mismo espíritu tenéis que compartir la misma visión y yo creo que al final vuelve a lo mismo es como buscar pareja o sea cuando tú sales con intenciones de ligar no ligas y no acabas con nadie que merezca la pena ¿vale? o sea el amor llega y llega y un poco esto es un poco parecido o sea al final los proyectos van creciendo y de repente te vas encontrando con quien vas juntando todo esto pero el buscar el socio específico es como buscar el novio perfecto me da a mí la sensación de que es muy complicado y tampoco creo que haya una pauta específica ni un currículum que tengas que decirnos que mi socio tiene que cumplir esto al final es una conexión que surge una unión bonita que acaba surgiendo y que luego acaba con el tiempo y otra cosa fundamental es firmarlo todo los contratos verbales no valen y no valen ni con tu familia que aquí otra de las preguntas que he leído a continuación como crear una empresa familia y no tener conflictos firmando todo y separando todo y eso es muy difícil y yo por ejemplo mi socio es mi pareja y me canso este fin de semana o sea no tiene que ser mala esa relación ni muchísimo menos para mí ha sido súper enriquecedora en las dos partes tanto a nivel de proyecto como a nivel de pareja nos ha enriquecido mucho pero porque tenemos una visión muy clara y porque esa unión se ha creado así y de momento nos ha funcionado luego también es cierto que todo sobre el papel o sea en el momento que estás en un negocio que hay dinero por medio o que hay otro tipo de intereses o incluso unos terceros socios unos proveedores otro tipo de gente que interactúa en esto los contratos verbales lo siento mucho pero se quedan en eso en palabras vamos estoy totalmente contigo o sea quiero decir para eso existen documentos y para eso están los abogados especializados en sociedades donde hay un documento básico que es el pacto de socios donde ahí se recogen pues los compromisos que se adquieren por todas las partes implicadas en la creación y constitución societaria por lo tanto a partir de ese momento luego ya pues hay un montón de cosas que se escriben cuantas más mejor obviamente que no se escape absolutamente nada porque va a ser un documento que si existe un problema pues va a ser un punto de partida y luego pues las relaciones humanas efectivamente esto es como bien decía Catalina pues como la relación de pareja o sea tú emprendes con una serie de socios que conectas en un momento determinado de tu vida creas una compañía avanzas por circunstancias X pues se generan conflictos y hay que salir de la mejor manera posible es que no efectivamente aquí no hay recetas aquí va caracteres de personas y demás pero es verdad que hay un documento que es un punto de partida que es un pacto de socios que bueno pues es el que va a marcar un poco la complejidad o la facilidad de disolver o continuar o salir de socios etcétera ¿no? Pues creo que estamos los tres súper alineados decía Catalina que es complicadísimo este tema bueno es complicadísimo pero visto desde el punto de vista del pacto de socios es facilísimo solucionar esto Catalina no respondas pero ya que tu socio va a ser tu pareja me pregunto si vas a hacer separación de bienes o no respondas pero de verdad es muy complicado unir sentimiento sentimental familia y trabajo se puede hacer por supuesto Catalina es prueba de ello pero sobre todo hay muchas personas que me venían diciendo oye que no pasa nada que me fío de este amigo mío que llevo desde los ocho años con él que no hay problema mira cuanto más cercano sea esa persona con la que te quieres unir más razón todavía de peso a gastarse los mil dos mil euros que van a ser los mejores invertidos mejor que cualquier campaña de facebook o cualquier otra cosa los mejores invertidos a la hora de hacer una empresa porque el pacto de socios es como el seguro de vida es unas normas que es para alinear visiones básicamente unas normas que se escriben se meten en un cajón y solo hay que abrir ese cajón en un futuro si se tiene alguna duda entonces alinear visión es importantísimo y alinear visión quiere decir que hay que hacerse un cuestionario al principio antes de hacerse al igual que cuando ligamos con unas personas Carolina has puesto antes el ejemplo de algo de ligar y a mí me encanta siempre asemejar emprender como que es ligar porque no deja de ser un matrimonio profesional y me encanta ese ejemplo y al igual que cuando estamos ligando con alguien cuando vamos a tener una relación a futuro con alguien 50 años el resto de nuestra vida tenemos un proceso de match de oye saber si le gustan el cine como a mí si es de izquierdas o de derechas hay un montón de cosas que nos alinean más o no y nos hacen enamorarnos más de la otra persona entonces de la misma forma también tengo que preguntar a un futuro socio oye ¿qué pasaría si uno de los dos encuentra trabajo por mi situación laboral porque sabes cómo es ahora mismo? ¿qué pasaría si viene Google dentro de un año y dice un millón de euros en la empresa ¿venderíamos o no venderíamos? ¿qué pasaría si queremos meter a una tercera persona porque es amiga tuya? ¿cómo lo trataremos? pues todas estas preguntas existen muchos cuestionarios en internet que se pueden podéis buscar por ejemplo con listas de preguntas hacer a tu posible futuro socio hay un montón de sitios que te dan cuestionarios de 100-200 preguntas que es para sentarse en un café con tu futuro socio y hacer esa alineación de visión y ver dónde podéis chocar y en esos choques es donde está el pacto de socios que dice bueno como chocamos en esto lo dejamos escrito si pasa esto pasará X o pasará Y eso se firma se mete en un cajón y listo o sea es muy complicado es cierto teóricamente pero es tan fácil de resolver con un café bien hecho bien tomado con las preguntas bien hechas y con un papel que lo firme que normalmente los problemas vienen cuando no se hacen esos procesos si la verdad es que yo hay un refrán que yo soy de origen gallego entonces traducido al castellano sería que las cosas claras y la vaca por lo que vale que al final es importante eso que no pasa nada por poner las cosas claras y por empezar y es lo que decía es que al final lo metes en un cajón y si nunca hay que sacarlo ya está y yo en clases que doy de comercio internacional pues muchas veces empezamos con todo claro digo y ahora hay que hablar de cómo vais a pagar o vais a pagar a uno que está a 10.000 kilómetros que no conocéis y esto cómo lo vais a hacer entonces lo recurrente siempre es no bueno pues vemos informes comerciales o porque lo conocemos hace mucho y tal digo no no o sea como empecé en los negocios por esto de que lo conozco de que me fío de que tal digo os va a ir fatal aquí hay que poner todas las cosas para que no ocurran esas cosas pero lo mejor es que porque pueden ocurrir o sea lo que hay que ser conscientes es que todas estas cosas tóxicas todos estos problemas pueden ocurrir o lo que decías oye yo estoy emprendiendo emprender es quitémonos de películas no es una cosa de llego y empiezo a ganar dinero es que me cuesta dinero y lo voy a pasar muy mal y voy a tener momentos de muy bajón qué pasa lo que decía y qué pasa si yo de repente me ficha una empresa joder y me dice oye mira que 60.000 euros al año digo joder es que al final esto de emprender está muy bien pero te doy pues hasta luego y te deja colgado es que es que todas esas cosas es fundamental fundamental a hablarlo me pregunta por aquí Juan Díaz del Río que es el director académico de EUDE que si emprender es una moda o necesidad qué pensáis yo creo que va que va en cada uno hay gente que emprende por necesidad y gente que emprende porque lo lleva dentro pero bueno qué pensáis hemos hablado hemos hablado un poco antes de ello o sea emprender es que uno un emprendedor no o sea no se plantea no duda a la hora de emprender otra cosa es que las circunstancias sociales que se dan en momentos determinados de 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 la evolución del sistema y de la vida pues te puedan llevar a que en algunas personas se despierte quizá ese posible talante que pueda tener ahí oculto decir pues mira me he quedado absolutamente sin sin trabajo y pues bueno voy a iniciar esa andadura que luego a veces se confunde eso con autoempleo también o sea hay que hacer esas diferencias pero bueno yo creo que el emprendimiento y emprendedores y ahora en esta evolución más de innovadores ha existido siempre o sea lo que pasa es que bueno pues las circunstancias parece que ahora todo todo lo que se habla es emprendimiento startups pero bueno no nos olvidemos que somos un gran país de pymes que son las que soportan ese gran tejido económico en España y que está en una labor importantísima pero bueno se está dando una relevancia a este concepto del emprendimiento startup que ha existido siempre por lo tanto no creo que sea una moda se acentúa en determinados momentos porque también hay muchos cantos de sirena en cuanto a que hay más fondos yo no paro de oír últimamente bueno y ya hace unos años y yo creo que lo hemos comentado alguna vez Catalina que hay pasta para invertir pero no hay proyectos entonces pues no no sé cómo qué ocurre qué está ocurriendo verdaderamente entonces bueno no creo que sea una moda se acentúa en determinados momentos pero el emprendimiento ha existido siempre por lo tanto no sé yo ahí estoy totalmente de acuerdo perdón en que no creo ni que sea moda ni que sea necesidad ¿sabes? pues al final como dice Alberto emprender ha existido toda la vida si no no tendríamos el tejido empresarial que tenemos no solo en España sino en el mundo o sea incluso las grandes corporaciones nacieron porque a alguien se le ocurrió emprender en un momento dado entonces es verdad que ahora hay como mucho eco mucha fama mucho ruido ¿no? y un poco esa visión americana de unicornio por cuatro cosas que han pasado sobre todo a nivel digital que parece que a todos nos va a pasar lo mismo cosa que no es cierta pero no creo que ni una cosa ni la otra al final creo que simplemente debe ser una opción más de vida y una forma diferente de hacer tu trabajo ¿no? o sea aparte lo decía Alex también ya no solamente emprender porque tú crees algo sino porque hay gente que emprende dentro de otra empresa ¿sabes? y emprende para terceros y eso también es muy muy válido entonces mi respuesta ahí es un poco la misma que Alberto o sea no creo que sea ni una cosa ni la otra o sea creo que es algo que ha existido siempre y que lo que habría que educar es que simplemente es una opción más para el que la quiera coger ¿no? al final antes decías oh qué miedo qué valiente emprender ¿no? qué riesgo realmente cuando tú empiezas a trabajar para terceros también tienes el mismo riesgo porque te pueden despedir cualquier día ¿eh? o sea ¿sabes? esto es como todo en el momento que tú firmas un contrato en una empresa también te estás arriesgando a darle tu talento tu tiempo que a mí me parece lo más preciado del mundo ¿no? a un tercero ¿no? y con el riesgo de que después de 10 años de darle tu vida te diga hasta aquí hemos llegado entonces pues bueno cada cosa es diferente tiene sus ventajas y sus desventajas pero son opciones diferentes simplemente yo creo o sea también es la forma de entender la pregunta es muy buena la de Juan Díaz si es moda a ver se está convirtiendo en una moda en lo que se refiere a la cantidad de noticias que está habiendo en el mundo de startup y emprendimiento que solo van a tal empresa levantado tanta ronda entonces yo cada vez que veo ese tipo de titulares entonces creo que se está convirtiendo más en una moda porque eso alenta cada vez más a la gente a pensar que startup y emprender está ligado a levantar ronda entonces en ese aspecto se está convirtiendo en moda cada vez que pasan ese tipo de cosas y creo que está fastidiando un poco el espíritu de dónde viene el emprender realmente de hacer una startup necesidad necesidad a ver si se lee la necesidad pues como la que hubo en el 2008-2010 de hay una crisis mundial y por crisis me pongo a emprender ya se han visto los datos ya hemos aprendido aquí hace 10 años todos los que emprendieron por necesidad la vasta mayoría de ellos han fracasado porque no se puede emprender por necesidad ahora si la necesidad se habla en lo que se refiere a que una persona necesita porque tiene un ADN y necesita emprender porque es su forma de vida obviamente es la forma en la que se tiene que emprender emprender porque sí pero me gusta la última pregunta que ha hecho que viene acorde a eso que es ¿en qué momento hay que emprender? y de nuevo cito la parte del amor como ha dicho antes Catalina que me encanta y yo quiero transformar esa pregunta respondiéndola de esta manera ¿en qué momento hay que enamorarse? pues lo mismo no te lo puedes plantear sí como te lo plantees más nos preguntan aquí también que esta es complicada ¿qué recomendaciones puedes dar un emprendedor cuyo capital inicial para ejecutar su idea de negocio es realmente limitada pero por otro lado asociarse bajo esas condiciones es recomendable? Alex ya que estás en pantalla te dejo a ti sí a ver en ese caso lo primero quitarse la cabeza que creo que ya está bien dicho pero quitarse la cabeza el tengo que conseguir dinero externo para realizar la idea no para tú consigues dinero porque se puede pedir inversión está bien pedir inversión si es para potenciar y para generar más velocidad pero de un negocio que ya está hecho es decir los inversores no van a dar dinero para construir sino para potenciar algo que está construido y multiplicarlo por 100 la velocidad entonces quitándote de la cabeza que tienes que en ese caso que comenta Luis ¿no? sí Luis me parece que era que es en ese caso no pedir dinero a inversores o a entidades externas pero si puedes pedir dinero a un socio es decir te puedes buscar un socio que sea capitalista de la empresa y que sea el que pone el dinero hay muchísimas startups que son dos personas una que no tiene capacidad económica otra que la tiene un poco más y esta persona pues por pacto de socios gana un poquito más de relevancia o se hacen pactos de todo tipo puedes decir pues que los primeros beneficios serán para devolver ese dinero o que tú consigues más equity más porcentaje de la empresa en los primeros años hay millones de fórmulas que se pueden negociar y son y son la forma de negociar dos personas es lo mismo que cuánto vale un cuadro pues lo que quiera pagar cada uno pero lo importante es quitarse de la cabeza el tengo una idea y para construir esta idea necesito dinero bueno pues asóciate a una persona porque con esto respondo a otra pregunta nunca hay que emprender solo jamás hay que emprender solo mínimamente dos personas aunque mi número mágico son tres porque con dos siempre hay discrepancias de 50% mejor tres y obviamente cuatro en adelante ya es multitud es una fiesta y cuando emprenden siete personas pasa todo lo contrario que es que todo el mundo piensa que el otro está haciendo su trabajo y al final nadie hace nada entonces las recomendaciones cuando no tienes el capital necesario busca el capital pero en una persona que se asocie contigo en esa startup no como un financiero no como una entidad no como un banco o como un inversor que suelta la pasta simplemente y se va o aunque haga seguimiento pues básicamente suelta la pasta y se queda un porcentaje búscate un socio o busca una forma de financiarte si crees que tu idea vale vende algo pide un crédito a un banco que es que no estamos hablando de los bancos pero los bancos también es importante pedir un crédito para financiarte o pide avales hay muchísimas fórmulas muchísimas Catalina o Alberto yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo primero si son limitados hasta que punto son limitados o sea son suficientes para hacerlo luego el concepto de lanzarte con todo o sea yo estoy muy a favor del mínimo producto viable no sé si habéis escuchado ese término que es el no pretendas tener o sea lanzar la mansión de golpe eso es inviable y aparte es totalmente erróneo tú no puedes salir con todo Coca-Cola no es Coca-Cola no es lo que es ahora no es así ¿sabes lo que te quiero decir? o sea al final testea mercado sal con lo mínimo que puedas presentar ten una idea viable mira qué respuesta te da el cliente y en función de eso ve creciendo y ve mejorando al final muchas veces también cuando haces el producto completo te das cuenta de que por el camino te dejaste todo lo que tu cliente quería entonces es importantísimo tener una idea real lo que dice él haberlo testado en mercado y antes de pedir financiación tener algo porque la gente no te va a dar dinero a cambio de nada o sea nosotros no hemos abierto ronda es verdad que tenemos esa suerte todavía pero sí que hemos hablado con muchísima gente y lo primero que te preguntan es cuánto has arriesgado tú para que yo arriesgue en ti y es que es totalmente normal porque alguien va a meter dinero en algo tuyo si tú no metes tu propio dinero o sea si tú no te arriesgas cómo pretendes que alguien se arriesgue contigo es fundamental y es verdad que al final emprender pues necesita de unas herramientas es como buscar un trabajo si tú quieres ser ingeniero y trabajar siendo arquitecto tendrás que haber estudiado arquitectura en este caso no tienes que haber estudiado pero necesitas un colchón necesitas un apoyo o un socio que te dé ese apoyo necesitas unas herramientas básicas iniciales el tiempo que también es fundamental porque te va a llevar todas las horas del día ¿sabes? y incluso cuando lo intentas compaginar que muchos empezamos teniendo un trabajo de terceros y compaginándolo llega un momento en que tienes que tomar la decisión de una cosa o la otra porque el que mucho abarca también poco aprieta o sea si las cosas realmente van bien tienes que lanzarte con todas entonces pues buscar financiación pues en lo llamado ¿no? familia, amigos friends and family que siempre funciona bien los bancos en ISAs o sea hay otro tipo de subvenciones o de fórmulas hay un montón para poder tener ese primer impacto y luego ya empezar a crecer con el mercado valer ideas hasta el punto de que tengas que crecer de verdad y dar el salto y ya puedas abrir una ronda o ya puedas decirle a alguien oye es que lo mío funciona vamos vamos juntos ¿no? así que bueno también cada mercado cada sector y cada tipo de emprendimiento es un mundo no es lo mismo hacer un producto que hacer innovación que estar en internet que al final los recursos que requiere cada cosa también son diferentes sí, efectivamente yo creo que esa pregunta que plantea Luis ¿no? tiene pocos recursos o sea volviendo un poco al concepto de esta tarde que es con los pies en la tierra hombre uno tiene que ser consecuente con qué recursos cuenta ¿no? es decir si tengo escasos recursos económicos donde mi proyecto o mi idea pues va a necesitar un mínimo de inversión para puesta en marcha pues bueno tengo que saber verdaderamente esa realidad ¿no? y como más inmediato pues lo habéis comentado ¿no? o sea no olvidemos los bancos que si tienes garantías pues para poder ir a un banco y pedir deuda es decir que es un préstamo o un crédito una cuenta a fuente pues fenomenal y si no pues lo más inmediato los friends and family ¿no? amigos y familia que si eres capaz verdaderamente de convencerles que tu idea es maravillosa y que puede tener en ese primer mínimo producto viable pues esa atracción que esperas pues adelante ¿no? porque eso ya va a ser un pequeño saltito ¿no? de avance desde esa confianza para luego ya pues plantearte pues si vas a necesitar más pasta porque no la tienes pues buscar otras alternativas ¿no? pero desde luego hay que tener los pies en la tierra ¿no? porque a todos nos ocurren mogollón de ideas ¿no? o a todos nos gustaría pues esos menús degustación a veces ¿no? de estas estrellas Michelin pero bueno pues es como ir allí e irte a lo más reducidísimo ¿no? o sea pues hay que tener esa realidad ¿no? y hay que contar con ella si la verdad es que si yo ahora que estoy pues con alumnos oyendo proyectos y muchas veces es que quieren empezar la casa por el tejado y yo siempre les digo si aquí lo difícil es vender si ya tienes vendido el producto ya tienes lo demás ya va rodado es decir lo que hay que empezar es poco a poco porque es lo que decís hay que tener los pies en la tierra y esto no es una no es no es llegar y que ya vamos a triunfar y hay que ir y hay que volver y es complicado pero sí yo creo que lo que hemos dicho que tener un buen plan de negocios un buen plan de inversión un plan estratégico bueno pues nos va a ayudar porque posiblemente oye pues tendremos que ver un plan de contingencia qué pasa si esto no nos va bien cómo vamos a salir es decir todas esas cosas que es un poco también lo que decía Alex eso en el futuro nos va a ayudar mucho es decir cuál es nuestro plan de contingencia si a los siete meses oye no vendemos no hemos lanzado esto pues qué vamos a hacer con nuestra vida porque ponerse nervioso sabéis que es muy fácil y sobre todo cuando tienes muchas obligaciones no sé si queréis ya para ir dejándolo pero no sé si queréis añadir algo más o bueno contarnos algo así Catalina antes de que se me olvide felicidades por el sábado y gracias y cuéntanos un poquito sobre tu producto anda casi un poquito de publicidad ¿no? soy yo tengo 60 personas gracias gracias lo puedo hacer mejor y todo no pues mira Soji es una de esas ideas además para que la gente vea que tampoco o sea nosotros por ejemplo tenemos en casa yo tengo una libreta donde todos los días apunto una idea porque yo me invento cosas todo el rato otra cosa es que sean viables o no pero yo todos los días todo lo que se me ocurre lo apunto luego a partir de allí una idea tiene un proceso larguísimo de estudio de mercado de análisis de mercado de si la gente la acepta o no si existe algo parecido o no si aunque exista es viable el hacerlo o no eso fue lo que pasó con Souja al final que son necesidades que te ocurren en casa y ese espíritu emprendedor es lo que te hace empezar a pensar en cosas entonces un día tirando el aceite por el fregadero Sergio que no se puede pero que mucha gente lo ha hecho y yo confieso que todo esto nació así Sergio que es ingeniero medioambiental yo soy de marketing es verdad que esa avena también de medioambiente y de cuidado pues también me alimenta mucho pues tirando el aceite de algunas patatas en casa nosotros no freímos mucho y el día que tienes este poco que pues al final ir a un contenedor con un poco todo el mundo piensa por un poco no pasa nada pues vino la idea de decir esto contamina un montón hay que hacer algo conocíamos el método tradicional de hacer jabón de las abuelas que yo supongo que todo el mundo ha tenido el jabón de las abuelas en algún sitio o el de tu tía o el típico de los pueblos que hacían pues con oceites usados y sosa caústica que limpia muy bien pero es verdad que es un proceso como muy complicado ¿no? y a la edad que nosotros tenemos el ritmo de vida era como sosa caústica 30 días de reposo guantes desgafas que dices ¿qué dices? ¿sabes? o sea esto tampoco entonces se empezó a pensar en soluciones y como Sergio tiene conocimientos químicos que también fue la base empezó a pensar opciones y dijo bueno pues yo creo que esto se puede hacer y que se puede hacer de una manera un poco más simple ¿no? esto no fue así de golpe y vimos con la idea tan fácil sino que bueno pues se empieza a investigar se llega un momento donde los conocimientos químicos se nos quedan cortos y empezamos con un bloqueo por lo que empezamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar y asesorar porque es verdad que otra cosa que parece que es que cuando eres emprendedor sabes de todo no la asesoría es fundamental y tener a gente que te pueda aportar es fundamental ¿no? entonces buscamos a un jefe químico especialista en saponificación que es la reacción química que realmente ocurre esto lo encontramos en Barcelona y bueno y se inició un proceso de investigación que duró tres años fueron tres años de espera para saber si algo funcionaba o no porque al final la incertidumbre es muy alta la investigación es así y el IMAXD nunca te da un 100% de garantías tú empiezas con una idea que puede que se haga realidad o no y tuvimos la suerte de que bueno pues que sí que resultó con ello lo que conseguimos fue un líquido ¿vale? a base de vegetales y minerales que consigue la misma reacción química de la que hablaba que es la saponificación transforma el aceite los ácidos grasos en jabón pero lo hace de una manera prácticamente instantánea en solo un minuto y sin un compuesto corrosivo no llevas esa caustica la idea era acercar la economía circular y una manera de gestionar este residuo a cualquier persona y de una manera muy muy fácil para el ritmo de vida entonces conseguimos eso el líquido lo único que tienes que hacer es mezclar el líquido que nosotros vendemos con el aceite en unas proporciones correctas que te damos en una tabla agitar intensamente un minuto y listo de esa manera has conseguido convertir has hecho química realmente en tu casa sin saberlo porque parece magia pero es ciencia y de esa manera consigues un detergente multiusos que es útil para limpieza de ropa fregasuelos y lavavajillas que además es ecológico al no llevar ningún compuesto tóxico en formulación realmente lo que evita es la contaminación de las aguas y estás haciendo economía circular al 100% doy fe porque yo lo he usado y es increíble además o sea es maravilloso a mí como idea me parece excepcional Alex ¿qué nos cuentas por ahí? yo os cuento sí pero me gustaría porque estoy leyendo el chat y hay tres preguntas interesantes que voy a responder súper rápido porque me parecen muy buenas dice si tienes la idea y sabes que puedes trabajar en ella pero no tienes el socio ¿cómo lo buscas? bueno pues al igual que cuando quieres ligar con alguien potencias el conocer a gente yendo a sitios donde hay gente pues discotecas o bares o lo que sea pues aquí lo mismo hay multitud de eventos en cada país de emprendedores de financiación y de startups y de emprendimiento así que ves a muchos sitios de este tipo ¿por qué no se puede emprender solo? respuesta súper rápida porque tú no eres Dios y lo sabes todo es decir no puedes saber de producto tecnología marketing negocio financiación entonces necesitas otra persona que complemente un poco las habilidades que tú tienes además de que cuando no estás solo puedes siempre decidir las cosas con más personas con lo que se diluye muchísimo la responsabilidad y aumenta muchísimo la percepción de que estás eligiendo las cosas correctamente y qué tan cierto es que si la viabilidad económica es muy alta está ganado el éxito la viabilidad económica no es nada la viabilidad económica es un dato en una casilla de Excel que dice que tú has puesto que vas a ganar cinco millones en dos años entonces no vale nada ahora bien que me dices qué tan cierto es que la facturación que hemos hecho en los últimos seis meses es muy alta está ganando el éxito y te digo genial éxito asegurado vale me parecían buenas preguntas que quería responder antes de vender también un poco el proyecto en el que estamos ahora mismo que es Moonback vengo de Rock Experience y Moonback que son dos proyectos en los que he volcado en los últimos cinco años todo el esfuerzo en hacer más humano todo lo que se ha automatizado y se ha deshumanizado con la tecnología Moonback es prueba de ello porque lo que intentamos es que la gente con vídeos con mensajes que cumplen tres características que son son personales son breves y son naturales sin filtros se pueda acercar de una manera diferente a las personas que más les importan que pueden ser clientes pueden ser fans pueden ser compañeros de empresa pero estamos utilizando el vídeo de una manera muy natural para hacer ese wow para que cuando una persona recibe ese vídeo que no espera porque hoy estamos muy inmersos en la automatización en los correos electrónicos que parece que están personalizados porque pone hola Luis y en verdad es hola tanto por ciento name tanto por ciento porque está automatizado son fríos están hechos para un montón de personas entonces nosotros en lugar de utilizar herramientas de marketing que están dirigidas a miles a mandar miles y miles de cosas pues preferimos dar herramientas que están dedicadas a solo unos pocos pero que esos pocos reciban de alguna forma un impacto brutal que es viéndote en vídeo mandándoles un mensaje y generando ese wow en el destinatario que hace que esta persona está dedicando un momento de su vida a lo que sea a venderme algo a decirme qué tal fue la reunión hay muchísimos casos de uso en los que se están utilizando Moonbacks y básicamente es eso generar wow en el remitente y en eso estamos en intentar hacer más humano la frialdad con la que tanto se está automatizando el mundo últimamente wow wow profesor Alberto cuéntanos cómo queda eso de docente me encanta bueno pues nosotros lo he puesto por ahí por ser breve ahora estoy coliderando con un grupo de personas un modelo de organización muy interesante que lo que hace es poner foco en impulsar el emprendimiento desde la innovación de impacto y sostenibilidad creemos que es la una de los caminos para afrontar los grandes retos de esta nueva economía y de estos grandes problemas que nos enfrentamos a nivel mundial entonces damos cobertura de recursos a cualquier emprendedor que esté dentro de la comunidad que va desde la organización de un pacto de socios porque le facilitamos ese recurso legal hasta bueno pues ofrecer la inversión de impacto con los diferentes fondos de inversión de impacto con los que trabajamos entre medias pues desarrollamos convocatorias con corporaciones ciencias no lucrativas en programas de innovación abierta y bueno pues convocamos primero a la gente del ecosistema nuestro que reúnan los perfiles para que puedan presentarse bueno y desarrollar su proyecto junto a esa a esa organización por poner un ejemplo ahora mismo estamos trabajando en un programa de internacionalización que además conoce muy bien Catalina porque fue uno de los proyectos que ella lleva colaborando con la embajada británica y vamos a lanzar una convocatoria en mayo para internacionalizar startups en fases de crecimiento con ADN de impacto y sostenibilidad que quieran explorar el mercado británico con la finalidad de que todos aquellos que tengan un perfil que se ajuste un poco a los criterios de la embajada y de su parte de comercio puedan desarrollar reuniones con inversores de impacto en el Reino Unido y alianzas comerciales que son dos de las grandes puntos que siempre salen en las necesidades de una startup la llegada al mercado y la inversión entonces bueno pues eso es lo que hacemos generamos eventos mensualmente a través de un partner preferente que tenemos que es la gente de Merlin Properties a través de sus espacios LUM y abordamos temas de actualidad como alimentación consciente movilidad inclusión certificaciones para un mundo mejor que son las empresas que tienen diferentes certificaciones que le hacen estar un poco alineadas con su propósito y bueno pues somos una comunidad global que como bien decía antes pues ayer hicimos un evento donde se conectaron varios países y varias comunidades de emprendimiento de diferentes países y bueno pues invito a que podáis entrar y ver pues contenido relevante muy interesante que hay y estar atentos un poco a los eventos y las convocatorias que lanzamos o sea que bienvenidos a todos y a todas las personas que quieran llegar a Sustainable Startup Anko pues muchísimas gracias Alex Catalina y Alberto Alberto Catalina Alex muchísimas gracias por este broche de oro que habéis puesto a este mes que tenemos aquí en EUDE de emprendimiento ha sido un verdadero placer el contar con vuestra colaboración y espero que podamos colaborar más desde EUDE como institución y bueno pues la verdad es que agradeceros esta horita que habéis estado con nosotros y lo que nos habéis iluminado la verdad es que muchísimas gracias y lo que necesitéis bueno pues ya sabéis todos donde estamos y a la gente que nos escucha pues bueno estamos con el proyecto de EUDE emprende que esperemos que dentro de un año os podamos contar ya y os podamos presentar bastantes proyectos porque ya hay cosillas en marcha ya tenemos por ahí cosas entonces hay que poner mucha ilusión pero me gusta un poco lo que decía Catalina que desde que empezó con la idea hasta que el químico dio con la tal fueron tres años que no es una cosa que nos creemos que es de un mes que esto es largo duro y costoso pues nada la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde UD Business School os damos las gracias gracias a vosotros gracias a vosotros encantado muchas gracias pues nada muchísimas gracias y hasta la próxima y Catalina suerte el sábado muchas gracias de verdad gracias a todos que tengáis un buen fin de semana chicos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego